Marbella acogerá el 18 al 20 de marzo las Jornadas Gastronómicas a Cuatro Manos, un evento que organiza por quinta vez el restaurante de Dani García en el Hotel Puente Romano. La alcaldesa Ángeles Muñoz, que ha participado en la presentación del evento culinario junto al Chess Marbellí y el director del establecimiento hotelero Jorge Manzur, ha afirmado que Marbella puede presumir de alta gastronomía y de contar con una oferta sin igual de calidad y excelencia. Las jornadas se conciben como un evento gastronómico donde la creatividad y el talento de los participantes sea el hilo conductor de unas noches únicas, exclusivas e irrepetibles, según ha indicado Dani García. La cita comenzará el 18 de marzo con un almuerzo en Lobito de Mar, bajo la denominación Andalucía Indie, y seguirá el 19 con el homenaje a Juan María Arzat y el 20 de marzo con una jornada con Dani García y el Chess peruano Gastón Acurio. Mil gracias, sin duda primero a todos por venir, Ángeles y Jorge que me acompañan aquí. Nosotros somos menos protocolarios, pero bueno, somos de la casa al fin y al cabo. Así que bienvenido a todos, muchísimas gracias, bueno ya sabéis otro año más. Volvemos, yo el año pasado juré y perjuré que iba a ser el último año, debido a las presiones casi destruidas durante, ya no durante el año, sino durante la cena, precisamente del año pasado con Mobut, fue tal presión que al final, la verdad, es un evento que creo que no solo en España tiene una importancia absolutamente vital, porque yo creo que es de los pocos eventos que se hacen de los cocineros para los cocineros, ¿no? Estamos muy acostumbrados a grandes congresos, pero pocos sitios y pocos eventos que salen sinceramente del corazón y sin ánimo de nada que no sea básicamente pasarlo bien, ¿no? Entonces, bueno, ese año tenemos también un año bastante especial, ¿no? Yo creo que al final todos conocéis el evento desde hace cuatro años, pasa por aquí, bueno, tributo a Ferran, tributo a Robuchón, tributo a Novo, ese año sin duda es a la altura o más, la verdad que era una persona que llevamos cuatro años intentando convencerla para hacerlo, es medio vecino a Marbella también, o sea, no podemos decir que haya muchas cosas, hay más cosas evidentemente aparte del tributo porque la vamos a ir descubriendo ahora poco a poco en los siguientes minutos, yo quiero darle la palabra primero a Jorge, luego a Ángeles, que ven un poco también, ¿cómo ven el evento? Bien, bueno, ante todo, muchas gracias, gracias por estar aquí. Nosotros en Puerto Romano estamos encantados, encantados de poder llevar a cabo el quinto a cuatro manos, porque es el quinto, y como comenté el año pasado, este evento empezó un poco una charla de broma que tuvimos con Dani, y de broma en broma ya estamos en el quinto, y no deja de sorprendernos. En Puerto Romano, como ven, hemos apostado mucho por la gastronomía, hemos apostado por la gastronomía de lujo, y es justo decir que sin Dani, sin el apoyo de Dani y su equipo, no tendríamos lo que tenemos hoy en la plaza. Y bueno, ya este cuatro manos me pega a mí un poco en lo personal, Dani lo sabe, Lourdes lo sabe, Arzac, Juan Mari, yo le tengo un especial cariño, de hecho lo tengo en mi foto del WhatsApp, está Juan Mari, es una persona entrañable, más que un súper cocinero, es una gran persona, y estoy encantado de que finalmente te hayas decidido hacerlo, y hacerlo con él. Bueno, pues para mí, ante todo, decir que es un gran orgullo, de verdad, estar aquí un año más ante dos de los grandes de Marbella. Primero, Puente Romano. La verdad es que para nosotros la transformación en cuanto a calidad, en cuanto a imagen y proyección que ha tenido en estos últimos años Puente Romano, se debe a ti, a la dirección que tú has impulsado, y es un privilegio para la ciudad que se haya convertido en un punto de referencia, no ya en un hotel que siempre lo ha sido, dentro de esa calidad que establecía tanto Puente Romano como Marbella Club, sino en lo que ha sido capaz de posicionarse, de ver que había un espacio que no se había cubierto en Marbella, como punto de encuentro, en torno a la gastronomía, en torno a la calidad, en torno a este espacio maravilloso que tiene Puente Romano, y la verdad es que es un orgullo volver a estar aquí. Y si me lo permitís, y no quiero extenderme mucho, pero es que no puedo dejar de hacerlo, la verdad es que si hay algo que hay que agradecer a Dani García es que desde el primer momento esta gran profesionalidad que él siempre trae, él, su equipo, en torno al trabajo que ha desarrollado, pues esa profesionalidad que haya sido capaz de darle a Marbella un plus, en torno a la gastronomía. Esto no es de ahora, o sea, ahora todo el mundo te reconoce, ahora todo el mundo sabe la grandeza tuya como persona, como profesional, y desde luego cómo has elevado la cocina hacia el nivel que tú la has posicionado. Pero es verdad que es que desde hace años Marbella, que era un lugar turísticamente, una marca muy consolidada, no se le asociaba a la gastronomía hasta que no tuvimos una cara, y la cara fue Dani. Dani hizo que Marbella fuera también conocida, algo que era impensable algunos años, por su gastronomía. Es cierto que tenemos una fantástica oferta gastronómica, 600 restaurantes con un magnífico nivel. Pero hacía falta esa cara, hacía falta la cara de un gran embajador, como nombramos a Dani García, que además ha supuesto que haya otros que vengan detrás de él, y yo creo que espacios como el que ahora mismo estamos, que es un referente, como el que tú creaste antes, o como eventos de este tipo, que detrás tiene muchísimo trabajo. Y yo creo que por eso juró y perjuró que no iba a volver a hacerlo, porque es verdad que traer a grandes profesionales, a esos magníficos chefs con estrellas Michelin, que vamos a hacer el firmamento del 18 al 20 de marzo, en el firmamento gastronómico va a estar Marbella. Yo creo que para nosotros era un reto que pudiera seguir haciéndolo, pero desde aquí el orgullo y el agradecimiento a ti, a todo tu equipo, a la imagen que das, a cómo aporta una ciudad como Marbella. La verdad es que nos sentimos muy orgullosos de poder agradecerte, el que nuevamente te implique en esta aventura, el que vuelvas a posicionar a Marbella en ese espacio de calidad gastronómica, el que seas el referente, la cara, la imagen, desde luego cada vez que te vemos nos sentimos identificados contigo y por lo tanto en ese esfuerzo de dotarnos de lo mejor, de lo mejor. Muchas gracias, yo no sé cómo lo haces, cada día estás mejor, cada día estás mejor, cada día haces además cosas más novedosas, cosas además como la que hoy presentamos y por lo tanto mi enhorabuena, mi reconocimiento a Puente Romano, a ti es un binomio perfecto y desde luego si ya le asociamos a cuatro manos, pues todavía más. Así que enhorabuena, muchísimas gracias, felicidades. Bueno, nosotros, muchas gracias. Nosotros tenemos que dar gracias también, porque el grupo de Dani García solo no podía sin duda hacer eso, evidentemente sin Puente Romano sería prácticamente inviable hacerlo, o gente, bueno, patrocinadores que veréis al final, gente como Hachi que está aquí también, que nos echa una mano y nos monta todo eso tinglado, y la verdad que hay muchísima gente, aparte de lo que es el grupo Dani García en sí, detrás, que nos echa una mano y que hace que eso sea realmente viable. Voy a ir ligeramente un poquito más rápido, ¿vale?, porque, bueno, tenemos una pequeña sorpresa y nos están esperando detrás de las pantallas. Y bueno, voy a explicar rápidamente, ¿no?, el evento del 17 al 20 de marzo, el 17, presentamos a Arcadia, Arcadia es nuestro nuevo menú, presentamos por Ferranadría, cocineros, prensa también un poco que vienen, no voy a ascender mucho, Arcadia, yo creo que casi todos sabéis un poco que viene de la mitología griega, de un país imaginario, nuestro país imaginario, nuestra isla, que es esa isla que veis aquí, en nuestra Andalucía en el fondo, y hemos vuelto probablemente a hacer la cocina que hacíamos hace entre 15 y 20 años en Ronda, ¿no?, en una cocina muy del entorno, muy de la naturaleza, muy de lo que representa un poco Arcadia, y jugando un poco también con otro símil filosófico, ¿no?, que es el buen salvaje, que es el cliente, o que nosotros queremos que el cliente se encuentre, ¿no?, como el buen salvaje dentro de nuestra Arcadia, ¿no?, un menú absolutamente lleno de sorpresa, y como veis, nuestra isla, y de esta isla sale solo y se cocina absolutamente todo, ¿no?, el segundo día tiene una cosa súper especial, que nunca hemos hecho, en ese caso es la primera vez que salimos, yo lo he llamado Andalucía-India, hay gente que no lo comprende, pero yo me comprendo a mí mismo, ya sé que es un símil musical también, ¿no?, y que probablemente no tenga que ver, ¿no?, pero sí que es cierto que son una serie de resonantes andaluces, que evidentemente tienen un grandísimo reconocimiento, pero que probablemente deberían de tener mucho más, ¿no?, son gente que va a contracorriente, o son lo que deberían ser todos los resonantes, ¿no?, entonces haremos una cena con el bar FM, las mejores quisquillas pulpo seco del mundo, o sea, yo creo que todos los cocineros de la alta cocina española aprendimos a saber lo que era una quisquilla, un pulpo seco, una gran cigala en FM, ¿no? Luego la conmopolita también, Dani, era un referente para mí cuando yo empecé, con 18, 19 años, Dani Carnero, que ahora sea la conmopolita en su propio bar, es un bar que tiene muchísima cocina detrás, ¿no?, o sea, yo la primera vez que fui al Bulli, o sea, imaginaros que eso sería en el año 96 o así, fui porque él me hizo la reserva, él cocinaba allí y trabajaba allí durante un año, ¿no?, y ahora tiene un sitio absolutamente mágico donde se come de verdad, o sea, esa comida de toda la vida, y una cocina con una gracia y una chispa, que yo creo que sería casi imposible definirla en sí, ¿no? Bueno, los marinos, yo creo que también todos, absolutamente todos conocéis a los marinos, uno de los mejores restaurantes de pescado y marisco, no solo se habla de aquí, pero vaya, para mí mucho más de aquí, incluso saldría, incluso de España, la verdad son gente absolutamente mágica, que controla todo el pescado y el marisco de la zona, y el mejor, salen aquí con nosotros también, Cataria, que es un poco el hermano pequeño del restaurante El Cano, en el Palo Vasco, la parrilla, yo creo que probablemente también el referente de la parrilla, eso es el Santipetri, el campero, igual todos conocemos el campero, que también ha sido un poco el que ha cambiado el ritmo, lo ha enseñado también a todos los cocinadores de la Alta Cocina Española a ver lo que era un atún, de verdad, y verdad que es Pedrito, que además acaba de abrir hace poco en Jaén, y que igual, ¿no?, tiene un poco esa cocina, un poco de ese, con ese templo y ese duende, ¿no?, de Andalucía, con unas mezclas muy de hace 15-20 años, que es verdaderamente alocinante, ¿no?, eso era un día para ser muy especiales, era el lobito, y bueno, pasamos al día siguiente, 19 de marzo, Día del Padre, o sea, y no hay otro padre en la gastronomía española espiritual que él, sin duda, bueno, hemos recogido de todos los documentales que tienen dos imágenes muy claras, ¿no?, de lo que en el 2014, aquí abajo en el Sigrid, cuando estábamos construyendo ese restaurante, Juan Mari decía, ¿no?, intentábamos Andoli y yo explicarle que nos apetecía muchísimo hacer un homenaje, pero ahora le estaba empeñado en que no, y luego de esa última imagen, que el año pasado, también en nuestro taller, en una comida privada con Nobu, que yo hablaba ya porque se había reventado porque era el último día de las cuatro manos, y él diciéndonos, bueno, o sea, ahora como un poco ya abriendo una puerta y una ventana, y hoy tenemos la suerte, además, no solo de esto, sino de tenerlo aquí detrás en la pantalla, no solo a él, sino a José Martínez de Alija también, y bueno, él nos está escuchando, yo creo que lleva ya un rato escuchando, ¿no?, Juan Mari, ¿no? Y José An, José An, que es uno de los participantes, que, ojito, ¿eh?, no es un croma, es San Mancock, ahora mismo cocinando en Tailandia, ¿qué tal, José An? Bueno, buenas tardes para ti, ¿eh? Hola, buenas tardes. Vamos a hablar con el Aita, ¿vale? Venga. Juan Mari, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí estamos. Encantado de todo este tema. ¿Cómo quieres? Hola, Juan Jan. Hola, Juan Mari, ¿cómo estás? ¿Qué tal por ahí con las tailandesas? Pues bastante bien, bastante bien. Oye, ¿se puede mirar, no? Eh, se puede mirar. Bueno, Juan Mari, estaba contando que ha sido difícil por fin hacerte eso, que eres durito, ¿eh? O sea, pero que al final, evidentemente, yo creo que a todos nos apetecía, y teníamos muchísimas ganas de cocinar tus platos, ¿no? Yo ya me sé el menú, prácticamente. Yo no te voy a contar nada, pues yo creo que tiene que ser un poco sorpresa esa noche, ¿no? Pero hay muchos pilpilis, no? Muchos pilpilis, muchas melucitas, alguna que otra cococha. Yo voy a intentar hacer la sorta de cigala, con foie, que te acordarás, que fue uno de los maravillosos platos que comí la primera vez que estuve allí comiendo, que sería también el año, creo, 97, la primera vez que fui a Alto de Miracruz, y para mí era absolutamente bestial. Y entre otros muchos platos, la sorta de cigala, que sorta en manojo, ¿no? En euskera, ¿no? Oye, sí, es una especie de manojo, sí. Oye, pero lo de la sorta, ya sabes que fue una creación de mi hija Elena, ¿eh? Bueno, pero se apellida Arzac, ¿no? Ah, sí, sí, sí. La yaza. Es uno de los platos de más éxito que hemos tenido, ¿eh? No, es que a mí me encanta ese plato, era una mayonesa de foie gras, la mayonesa, si no me equivoco, no se hacía con la grasa del foie, montada con huevo, como si fuera una mayonesa, era un pastelito de hongos y maíz empollado, ¿eh? Y luego de la cigala, una fritana en fiegos de arroz, que ahora, fritana en fiegos de arroz, como algo mucho más usual, ¿no? Pero en aquel momento, te hablo de hace 20 años, no más, 22 años, o sea, la verdad que no era tan usual, era absolutamente mágico como sufraba aquello, ¿no? Yo creo que todos tenemos muchísimas ganas de esa noche, de estar aquí contigo, y bueno, muchísimas gracias que hayas aceptado. No sé si la has visto, yo creo que sí, ¿no? El vídeo en el cual empieza en el año 2014 con Antoni, intentando convencerte, ¿eh? Y por fin... ¿Sabes lo que me pasaba? Que es que, coño, yo no quería homenajes, porque cuando te hacen un homenaje, parece que vas a cascar. Pero, Juan Mari, ¿qué le vamos a cascar a todos? O sea, yo todavía tengo 75 tacos y todavía sigo currando, ¿eh? Es una de las cosas que más admiro de él. Él lleva una libretita, siempre en el bolsillo, ¿cierto o no? Y sigue con su edad y anda a cualquier sitio apuntando absolutamente todo, cualquier idea, cualquier historia que hay. Dejamos a Joséán que nos cuente alguna anécdota tuya, ¿eh? Joséán, cuéntate algo que tú, claro, has estado muy cercano a él también. Bueno, Juan Mari, al final es el padre de todos nosotros, porque yo creo que todo lo que somos nosotros lo debemos a él. Es la persona que ha humanizado la alta cocina y ha acercado esas tradiciones a la sofisticación y a las personas de todas partes del mundo. Todas las palabras son pocas para agradecer toda su trayectoria. Y anécdotas, tenemos todos la suerte de haber vivido muchas anécdotas con Juan Mari, muy divertidas. Y esas anécdotas las dejamos ahí. Para los que las hemos vivido y esperamos todavía vivir muchas, porque las mejores se van a escribir este día, el Día del Padre, como bien has dicho, ahí en Puente Romano. Va a ser un hito, va a ser algo muy especial, porque todos los que cocinamos en ese evento, lo hacemos desde el corazón, para una persona a la que queremos mucho, para una familia que nos ha abierto la mente a todos y nos ha puesto lo más importante, los pies en el suelo, en muchos casos. Por eso, Juan Mari, él es un maíta. Mi maíta, Juan Mari. Mis canicas como te. Oye, pero te quiero decir que tampoco, para tanto, ¿eh? Pero una raza buena por detrás, ¿no? Que, bueno, pues que ha evolucionado, ha creado, y ahí estamos, ¿cierto? Yo con mi hija Elena, joder, que me parece la lotería, lo que me ha tocado, ¿sabes? Oye, y de todas formas, Dani, ¿cuándo vienes de Bangkok? No, yo soy Marbella. Bangkok es a José Antonio. Yo llego justo para el evento. Llego justo para el evento. ¿Y cuándo has llegado? ¿Yo? Sí, sí, sí. Yo llego justo el día 16 a la tarde. Oye, no vengas todo. No vengas todo. No, ni dormido ni encogido. Voy como soy yo. Ya me conoces, con chispa y alegría. Oye, y quieres una mujer bien guapa, ¿eh? Gracias, gracias. Yo una mujer italiana muy guapa. No te hacen falta tailandesa, ¿eh? No, 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 no. No, a mí es por el tema de los currys y la cocina tailandesa. La verdad es que estamos disfrutando y aprendiendo mucho. También nos hacen trabajar, ¿eh? Nos hacen trabajar bastante. Pero bueno, merece mucho la pena. Es un país que de todos los lugares aprende si tienes ganas de aprender. Y aquí hay, bueno, pues hay una cocina muy interesante, ¿no? Una cocina muy interesante y muy diferente. Y al final hay sitios en los que puedes experimentar con la cocina de las diferentes regiones de Tailandia que aporta mucho. Es para disfrutar. Y disfrutar también del clima que hace. Que seguramente allí tengamos un tiempo un poco más fresco que aquí. Aquí está. Yo la primera vez que estuve en Tailandia fue la primera vez que pude a Asia, año 74. Y me acuerdo que al llegar a Bangkok no podía andar por la calle el primer día, luego te haces el día siguiente enseguida, pero del olor. Del olor de la comida, de los carritos y de todo aquello. Bueno, se cocina en la calle, ¿no? Es súper famosa, ¿no? Por el street food también, ¿no? De la calle. Cuando te bajas. Que yo. Sí, porque todos sabemos que tienes casa en Marbella. O sea, que eres medio vecino de aquí, medio vecino. Claro. Oye, para mí, oye, a mí Marbella, después de los unos tiene parece uno de los grandes sitios para vivir del mundo, ¿eh? Pero eso te escucha decirlo más veces, ¿eh? De otro sitio, ¿eh? Estamos conmigo, Juan Marí. Me dijiste que vivamos en la segunda ciudad tuya. No, Marbella, Marbella. Es Marbella, Marbella. Pero en Bilbao tiene casa, tío. No hace falta, ¿eh? En Bilbao no tengo casa. Tiene una hija que está en el Wengen, trabajando duro. Ya sabes, ¿no? Contigo, bueno, que ya. Y dale de comer algún día, ¿eh? Su hija trabaja en el Museo Wengen. Y Joséán tiene el restaurante dentro del Museo Wengen. Así que, oye, muchísimas gracias, Juan Marí y Joséán. Nos vemos en nada. La verdad que tengo muchísima gana que llegue ese día. Y yo solo voy a pedir a la gente que saquen un aplauso fuerte, que será el primero que desean de un muchísimo aplauso ese día. Gracias a ti, Dani, por seguir adelante con la propuesta. Y, bueno, nos vemos pronto, en unos días. Nos vemos. Juan Marí, Escarricasco. Escarricasco. Tengo la suerte de conocer Juan Marí, la primera vez, evidentemente, fue esa noche. Le salaba bien, le hicimos una foto. Yo tendría como unos 19 añitos. Le fui a cocinar a Hinchabrondo. Lo cuento, bueno, en el principio del libro. No quiero tampoco extenderme mucho. El me invito a cocinar a Hinchabrondo. Yo recuerdo, además, tengo un recorte grande, ¿no? Donde decía, bueno, es que ya cocina a Hinchabrondo a su sociedad. A su única hora como para un torero y a las ventas, ¿no? Y no tengo una foto de la sé buscando por todos lados. Que era yo explicándole a Juan Marí un ajo blanco que hacíamos en aquella época con un ravioli de gamba, caviar de arenque y caviar de ángel. Y, bueno, a partir de ahí, de ese momento, la verdad que yo creo que no solo a mí, ¿no? Para todos los cocineros, los que vienen, los que no pueden venir, los que no podemos traer tampoco a todo el mundo, lo tienen como un padre por eso, ¿no? Él también me ha dado un montón de consejos durante estos años. Siempre se preocupaba por cosas más allá de lo que cocina, ¿no? Sino un poco por todo, ¿no? Por quién son las personas que hay detrás tuya, ¿cómo o cuándo? ¿Te acuerdas la cantidad de veces, no? Que me ha metido mucha caña en eso, ¿eh? Y la verdad que yo creo que por eso todos los cocineros hablamos de él como un padre espiritual, ¿no? Dentro del mundo de la cocina, no solo española, sino en el mundo, ¿eh? Así que muchísimas ganas, Juan Mario, eso es algo que teníamos también. Sabemos, ¿sabes? En el vídeo del 2014, ¿eh? De hacerlo contigo hace mucho tiempo. Ha sido precioso, ¿eh? Pues entonces nos vemos pronto, ¿vale? Bueno, oye... Muchas gracias. Ángeles aquí. Estamos encantados, encantados, encantados. Porque además, yo no quería decirlo, ¿eh? Porque él me pidió cuando yo tuve la oportunidad de estar con él, me dijo, no digas que vivo en Marbella, que yo quería hacerme rápidamente una foto, colgarla, ponerla, y dice, no, porque yo vengo aquí a descansar. Te hemos respetado, ¿eh? Pero la verdad es que es una de las personas ilustres que la verdad dan grandeza a Marbella. Así que muchísimas gracias y te vamos a dar... Yo voy a estar ahí, ¿eh? Contigo el día 19. Dándote besos y abrazos. Como tú le has dado antes a Adán y yo a ti. Te paso, te vas a dar. Bueno, Jorge, y gracias, Jorge. Querido, está bien que te vas... A tu casa no te vas, te vienes a tu suite que tienes espagándote aquí, ¿eh? Como siempre. Yo le voy a darme la suite aquí. Él tiene varias casas Marbella, ¿eh? Olvete a la casa, cierra la casa y te vienes aquí. En mi casa has hecho alguna fiesta también. Muchas gracias, ¿eh, Juan Mari? Oye, ha sido un placer, un honor, bueno... Como se dice en euskera, Adiós Caren, Erdi Tingdas, su calda de charen más renuny, que es cabricasco. Es cabricasco, es cabricasco. Es cabricasco,arden. Y este... Y el centro de la cocina... Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Mari. Nos vemos. Bueno, ahí tenéis un poco los consejos que se harán ese día, muchos los conocéis, la verdad que son gente y personas y compañeros que han compartido conmigo, aquí tengo un serio problema siempre la verdad, la gente que viene y la que no viene, para mí hay mucha gente que se nos ofrece a venir, yo creo que como digo, es un evento único, no podemos traer a todo el mundo, una de las cosas que siempre digo que no me gusta de ese evento es que al final siempre acabas quedando mal con gente, lo digo sinceramente y abiertamente, sin problema, porque me encantaría que vinieran 80 cocineros, pero no se pueden, los que vienen realmente son los que han viajado enmigo desde hace 20 años, son la gente que ha estado más cercana a mí y que considera más como amigos, son eso, algunos más también que no han podido evidentemente venir y otros que no podemos traer, la verdad, es casi imposible. Y el 20 de marzo terminamos, siempre hacemos algún mano a mano más también, ese año, ojo, no menos importante porque viene Gasona Curio, no sé si tenéis referencia un poco de lo que es Gasona Curio, pero es probablemente un cocinero, dicen que es de ese tipo de cocineros que puedan ser presidente de Perú, en serio, es un tío que en Perú es absolutamente todo, yo he ido con él a una conferencia en Lima, la gente en Perú vive la cocina con un fervor alucinante y la verdad, el tío lleva así todo para la espalda, pero no, por seguridad, porque la gente se tira encima de él por hacerse fotos, ¿no? Y la verdad que es un auténtico placer, fue también el cocinero peruano que abrió la cocina peruana y el ceviche al mundo, o sea, tiene el restaurante también por todo el mundo, sería un poco el homónimo de lo que es Nobuno para la cocina japonesa en el mundo, el gasón es para la cocina peruana en el mundo y cocinaremos con él el día 20 de marzo y con eso ya cerramos, hay veces que hacemos más, pero la verdad que es un esfuerzo absolutamente brutal, como digo, no solo por parte del grupo Dani García, sino por toda la gente que hace esto posible. Así que, bueno, muchísimas gracias, eso es básicamente todo, si tenéis alguna pregunta y hemos preparado una zapita, no son de Dani García, eso es más de lo que evento, son también de Dani García, y también, pero no es resonante, digamos, del 2-3 a Michelin, es del catering, y bueno, espero que, sí, buenísimo también, pero, claro, veréis una ensalada rusa y no quiero que penséis que es del 2-3 a Michelin, ¿sabes decir? Evidentemente, la ensalada rusa es genial, ¿no? Pero no es del 2-3 a Michelin, aunque estemos en este espacio. Así que, bueno, muchísimas gracias, sin duda, Jorge, muchísimas gracias, Ángel, de verdad, por sacar un poquito de tu tiempo de estar aquí con nosotros, y muchísimas gracias, sin duda, también, a vosotros por venir.